Vamos, suéltela, Nacho, por favor, porque zumba de colmar aquí, ¿cómo dice? ¡Ole, Fren! ¡Vámonos! ¡Súle, maestro! ¡Ole! ¡Vamos! Vamos a empezar la de la maraca, ¿eh? ¡Venga! ¡Eso es! ¡Eso es bien! ¡Gracias! ¡Doble! ¡Eh! ¡Torlita, Anducer! ¡Una más, doble! ¡Chistio, oye! ¡Uy! ¡Una más, oye! ¡Súbe, aleluya! ¡Uy! ¡Un, dos! ¡Se sabe la de tiburón! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Mira! ¡Se la llevó el tiburón! ¡Eso es! ¡Una más, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Se la llevó el tiburón! ¡Cómo dice, maraco! ¡Sí! ¡No parecí! ¡No parecí! ¡No parecí! ¡Ay, barato! ¡No parecí! ¡No parecí! ¡Sí, sí, sí! ¡No parecí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No parecí! ¡No parecí! ¡No parecí! ¡Este! ¡Vámonos! ¡Que siga su canción! ¡Vámonos! ¡Este! ¡Uy! ¡Machas ahí! ¡Marengue! ¡Vamos con Marengue! ¡Ahí está la canción de Anamaldés! ¡Este! ¡Vámonos! ¡Dale vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Eso! ¡Vamos a la derecha! ¡E! 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 ¡Dos! ¡A la derecha! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡En cinco! ¡isex! ¡A la derecha! ¡Y vámonos! Gira. ¡Abra! ¡Marenguele! ¡Gira! ¡V Meghan, orenguele! ¡Mantemos atrás! Compadre, pasito, compadre! ¡E, era, era! ¡Y ahí, pausa! Abreel. ¡Y baila! ¡V difícil! ¡Qué lindo! ¡Sí, y goza! ¡Sí, loληco! ¡Sí, lo 그러니까! ¡Sí, lo bombersense! ¡Sí, bien! ¡Y baila! ¡Sí, y goza! con mucho dale vuelta dale vuelta dale vuelta dale vuelta tú solo uno, dos, tres cuatro, cinco, seis vamos a entrar regreso regreso a la derecha uno, dos tres oye, traigo algo, mira yo lo que traigo ¡Ven! ¡El caballo! ¡Ven! ¡El caballo! ¡Ven! ¡El caballo! ¡El caballito! ¡Eso! ¡Irme arriba! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Bien! ¡Para acá! ¡Vámonos! ¡Para acá! ¡Y me regreso! ¡Eso! ¡Irme arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y caballo! ¿Es el caballo? ¿Lo puede hacer? Voy a prestar mi caballito. ¡Arriba! ¡Y para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Y arriba! ¡Y abajo! ¡Y marca! ¡Arriba! ¡El caballito! ¡Y la bolsa de Amarilla! ¡Y caballo! ¡Incidio! ¡Y arriba! ¡Y abajo! A la izquierda ¿Hacés bien el tanchadón? Pero agarra el caballo de la correa En la mano, mira El caballito de Romero es pobre ¡Hambre, Marco! Me quedo aquí, me quedo aquí ¡Bravo! ¡Hacés bien! ¡Hacés bien! Ahí se acabó el caballo ¡Ahí es el caballo! ¡Ah, espalda y navidad! Dos Mira que sigue Al frente Y abajo Una mano en el piso Y arriba Y pompi para arriba Un, dos, arriba Con la mano en el piso ¡Pompi para arriba! Con la pompi Y mira ¿Por qué no me veo igual? ¡Ah! No creo ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ey! ¡Ey! Y! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! Y la pose ¡Y qué! y dos y luego una más uno y dos y cerquí al frente ya la sabes ok, bailes y te gusta y la fiesta bien arriba y dos dos una más y tres arriba para los 15 años y todo ¿qué dicen? seducción busquen el Facebook es uno más gracias ánimo gósela otra de la subvención hoy y y y y